En este nuevo video nos alejamos de los concursos de belleza y la farándula, esto para recordar a una gran colega, guerrera y con guáramo como son las venezolanas, la gran Yosemite Bermúdez, quien perdió la batalla contra el cáncer la madrugada de este sábado 31 de julio del 2021, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Fue el periodista venezolano Luis Olavarrieta quien confirmó la penosa noticia del fallecimiento de la animadora y actriz venezolana, la cual contaba con 41 años de edad. A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, el comunicador publicó un mensaje con el cual daba a conocer la partida física de quien en vida fue una destacada figura frente a las pantallas venezolanas. En el mensaje, Luis dejaba claro que Bermúdez falleció en compañía de su hijo y su hermano, acto ocurrido en la madrugada de este sábado. Al mismo tiempo, aprovechó el momento para agradecerle a sus amigos más cercanos, enfermeros y a la fundación Frigilux por colaborar en todo momento con los tratamientos, al igual que los cuidados de quien en vida fue más que su mejor amiga. Fue meses atrás que la misma Yosemite tomó la decisión de suspender el ciclo de quimioterapias que estaba recibiendo, esto para combatir el cáncer de ovario que volvía a presentar secuelas en su cuerpo por tercera vez. Además de esto, destacó en su momento que estaba recibiendo una terapia auxiliar para combatir la enfermedad, misma que llegó a su vida desde hace varios años y con la que venía guerreando desde hace mucho tiempo. Recordando un poco su trayectoria, inició su carrera en los medios dando pequeños pasos, esto luego de culminar sus estudios como publicista, pues realizó varios comerciales de televisión. Así fue como luego de realizar una campaña publicitaria para toda Latinoamérica con la marca Pantene, fue llamada nada más y nada menos que por Radio Caracas Televisión, esto para formar parte del nuevo estafa de animadores en el año 2001, exactamente en el programa Ají Picante. Ya para el año 2004 tuvo un papel principal en una telenovela, cumpliendo su sueño de ser actriz, reencarnando a Merli Quirós en La Invasora. En el año 2006 encabezó las filas de las actrices que formaron parte del nuevo proyecto de Benevisión, en donde obtuvo un papel de villana, el de Tiki Mendieta, en la telenovela escrita por Leonardo Padrón, Ciudad Bendita. Tiki, Tiki, espérate. ¿Y mañana? ¿Por qué no lo hacemos mañana? Imposible. El fotógrafo sale mañana para Madrid a una sesión de fotos con Rosario Flores y tú no pretenderás que Rosario espere por ti. Mientras que en 2009 participó en el programa New Generation, transmitido por Telehit, y en ese mismo año además, tuvo una participación en Hasta que el dinero no se separe. En el 2011 entró como animadora por la puerta grande para el programa La Bomba de Televen, en donde destacó por todo lo alto gracias a su profesionalismo y personalidad. Tras varios meses de lucha contra el cáncer de ovario, tomó la decisión de incursionar en el mundo del canto con su tema Aleluya. Y luego con ¿Qué quieres de mí? mismo que lleva como letra su experiencia de vida, que es digna de admirar de pie. En el nombre de todo el equipo de Talk Venezuela, lamentamos esta terrible pérdida que enluta los medios de comunicación en nuestro país. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, sus hermanas Josimar, Josep, Carla y Karol, su hijo Juan Cristóbal y su mejor amigo Luis Olavarrieta. Míranos a los ojos. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Que Dios la tenga en su gloria y le permita seguir regalando sonrisas a todos los venezolanos. Desde ese cielo donde se encuentra y que siempre quede imborrable su recuerdo. Y que siempre las personas que tengan alguna batalla la enfrenten como esta gran guerrera. Vuela alto, Yosemite. ¡Gracias! ¡Gracias!